de antemano les agradecemos que estén participando en estas novenas jornadas para semilleros de investigación en integridad académica y gestión de información en la tarde de hoy vamos a tener la sesión entonces en análisis de datos y particularmente el tema asociado al software SPSS que es un software de analítica de datos que ya suscribe la universidad agradezco aquí en este momento la colaboración que nos está prestando nuestro proveedor CalA Analytics particularmente a Carolina Bonilla y nos va a acompañar como facilitador en esta sesión Rodrigo Méndez Rodrigo es economista especialista en estadística con maestría en analítica de datos y más de siete años de experiencia trabajando en el aprovechamiento de la información actualmente se desempeña como consultor de soluciones analíticas semisenior en CalA Analytics entonces bienvenido Rodrigo y reiterar las gracias a Carolina no sé si Carolina quiera decir algo antes de que iniciemos y ya tomamos la palabra con Rodrigo para que nos cuente la metodología de este espacio un gusto para todos muy buenas tardes Natalia muchísimas gracias por el espacio me presento soy Carolina Bonilla soy quien apoya la universidad con todo el tema de licenciamiento de SPSS Statistics ahora Rodrigo Méndez les va a contar un poco sobre cómo sacar provecho de este licenciamiento que actualmente ya tiene la universidad para todos sus procesos de análisis y de investigación yo igualmente me voy a tomar el atrevimiento Natalia a dejarles mis datos en el chat de esta reunión cualquier duda que tengan cualquier apoyo que requieran en el proceso de análisis que estén realizando o con inconvenientes de la plataforma que entiendo pues claramente el equipo tecnológico les apoya pero cualquier duda adicional para que puedan contactarnos nuestro objetivo es que ustedes puedan sacar el máximo provecho de este licenciamiento con el que ya cuenta la universidad y ya bueno le doy paso a Rodrigo Rodrigo va a estar acompañándonos durante toda esta sesión guiándonos y mostrándonos un poco sobre las bondades de este licenciamiento su facilidad de uso dándoles ideas sobre en qué lo pueden también o cómo le podrían sacar el máximo provecho cualquier duda que tengan creo que como él va a estar presentando el no va a ver sus manos entonces siéntanse libres de abrir el micrófono y hacer cualquier pregunta en el momento en que vaya surgiendo muchas gracias Rodrigo discúlpeme para ya dar reinicio con usted importante los participantes que en el transcurso de la presentación de Rodrigo vamos a estar también compartiendo un formulario por si desde esta presentación de Rodrigo surgen temas de interés de ustedes alrededor del análisis de datos encuestas, formularios y una cantidad de aspectos que ustedes van a conocer aquí con Rodrigo entonces vamos a estarles preguntando cuáles son esos otros temas que se detonan particularmente de este tema de análisis de datos con SPSS para irlos acompañando y rodeando con esos temas que van siendo de interés de ustedes muchas gracias bueno muchas gracias Natalia gracias Carolina por la presentación bueno el objetivo es importante plantearnos un objetivo en esta sesión y es que ustedes conozcan un poco del poder o de la herramienta que ustedes tienen a la cual ustedes tienen acceso y que es muy digamos es muy amigable muy fácil de manejar y también muy útil para el tema de análisis de datos que es lo que el tema que nos concierne ahorita de acuerdo hoy en día se ha venido trabajando un tema o se ha ido conociendo algunos conceptos pero no estoy escuchando mucho ruido tenemos un retorno de audio y no sé si alguien más tiene el micrófono abierto la silenciada Pedro Pablo que tenía abierto el micrófono gracias gracias entonces digamos que hoy en día se habla mucho de conceptos de inteligencia artificial de modelos de predicción de machine learning se está hablando mucho de todas estas digamos herramientas que hoy en día se están utilizando para tomar decisiones pero lo importante es saber que hay detrás de todo de todo este procedimiento de este análisis de o de grandes herramientas que se han venido dando con el tiempo necesitamos saber pues cuáles son los principios cómo podemos tomar decisiones informadas a partir de los datos que tenemos y para eso detrás de todos esos desarrollos existen pues conceptos básicos que son los que queremos que ustedes conozcan que están a la mano de las personas que están interesadas en conocer cómo podemos a partir de información que tenemos sacar el mejor provecho que los mismos datos nos hablen y nos puedan ayudar a tomar las mejores decisiones basados en argumentos que en este caso serían nuestros datos bien entonces hoy en día se está hablando de varios tipos de analítica de datos de análisis de datos y se está hablando principalmente de lo que es analítica descriptiva analítica descriptiva analítica predictiva y analítica prescriptiva sin embargo sin embargo existen algunos tipos de digamos de confusiones o de pronto no es muy claro el concepto y lo que queremos hacer ahora es empezar a hablar un poco de el concepto de lo que es analítica que son los tipos de analítica que tenemos entonces yo les voy a compartir una presentación en este caso me confirman si están viendo mi pantalla y y la vemos gracias entonces voy a empezar a digamos como a desglosar un poco lo que vamos a ver en este taller este taller es dado que tenemos una hora va a ser muy expositivo yo les voy a presentar como las bondades de lo que es el análisis de datos trabajando con herramientas en este caso con SPSS statistics y digamos todo lo que podemos hacer a partir de estos de esta información entonces el taller pues algunas funcionalidades de SPSS statistics para la entidad entonces vamos a plantearnos una agenda vamos a hablar de los tipos de analítica descriptiva prescriptiva predictiva también vamos a hablar de qué es SPSS statistics de manera general algunos algunos principios que debemos tener en cuenta para el análisis de datos usos y finalmente terminamos con algunos ejemplos sobre la herramienta para que ustedes se den cuenta digamos lo sencillo que podría ser empezar a generar resultados a partir de los datos de algunas encuestas que de pronto información que podemos tener a la mano bien entonces hablemos un poco de los tipos de analítica entonces como bien es conocido la analítica es una herramienta que nos permite a partir de información que tenemos del pasado poder tomar hacer un análisis de datos y a partir de ese análisis de datos poder poder ver un poco hacia el futuro y tomar decisiones a partir de estos datos entonces la analítica la podemos dividir en tres grupos como lo que es la analítica predictiva la analítica prescriptiva y la analítica en este caso predictiva bien entonces para para tener un poco más claro el concepto de lo que es cada uno de estos tipos de analítica yo lo quiero llevar o quiero llevar esta información a un ejemplo del día a día un ejemplo que muchas personas digamos que conocen y es cómo conducir un automóvil de acuerdo entonces digamos que hay muchas personas que tal vez no saben cómo manejar un automóvil sin embargo pues con este ejemplo vamos a entender un poco llevándolo a ese símil a qué se refiere la analítica descriptiva la analítica predictiva y la analítica prescriptiva bien o el análisis prescriptivo entonces el análisis o la analítica descriptiva se enfoca básicamente en tomar la información que tenemos ya eventos que ocurrieron en el pasado tenemos guardada esa información puede ser en archivos en fuentes de datos en bases de datos archivos de excel archivos planos tenemos información ya registrada en nuestras fuentes de datos y lo que hace la analítica descriptiva es tomar esa información y empezar a generar resultados como saber cuál es el promedio de edad de los estudiantes de primer semestre de determinada carrera o cuál es el promedio de notas de los estudiantes de los semestres de la carrera de economía o de la carrera estadística entonces esa información que ya está guardada en fuentes de datos y esa información pues la podemos tomar y empezar a generar de manera descriptiva o describir la información que tenemos allí es como tomar una fotografía de manera general de todos los datos que tenemos eso es la analítica descriptiva la analítica predictiva lo que hace es básicamente es tomar tomar los datos de eventos que ocurrieron de información pasada información de personas que estudiantes que yo sé que terminaron su carrera o quienes desertaron entonces poder a partir de esa información que ya tengo o que ya tenemos guardada en nuestras fuentes de datos tomar y construir algún algoritmo que me permita determinar basados en alguna probabilidad por ejemplo si una persona va a desertar o no va a desertar de la universidad entonces a partir de esa información que es información del pasado tomamos y generamos algún tipo de algoritmo para poder mirar hacia adelante para poder predecir algún evento que queremos que queremos saber si va a ocurrir o no va a ocurrir eso en cuanto a la analítica predictiva y la analítica prescriptiva es todo lo que necesitamos para que los modelos o los procedimientos de analítica predictiva sucedan bien entonces para entender un poco o llevarlo a un ejemplo podríamos trabajar de la siguiente o pensarlo de la siguiente manera supongan que ustedes son el conductor de un automóvil entonces cuando cuando digamos que el automóvil ustedes saben que tienen algunos el espejo retrovisor tanto a los lados como el de la mitad también tiene cámara de reversa de acuerdo entonces a esos espejos que vemos que nos permiten ver hacia atrás a eso le vamos a llamar estadística descriptiva nos está mostrando qué fue lo que ocurrió antes de acuerdo que son los espejos retrovisores la analítica predictiva se enfoca básicamente sería como la parte o el parabrisas del automóvil que es el que nos permite mirar hacia adelante saber que si viene una curva cerrada que tengo que tomar una decisión y frenar o disminuir la velocidad para poder tomar esa curva de la mejor manera para eso nos sirve la analítica predictiva para mirar hacia adelante de acuerdo y una vez tenemos esa información tenemos la información del pasado y tenemos la información hacia adelante pues ya podemos empezar a tomar decisiones al respecto pero viene una parte importante y es el análisis prescriptivo el análisis prescriptivo es básicamente lo que nosotros necesitamos para que el carro pueda andar entonces es como revisar el aceite el agua el aire las llantas es decir saber como todos esos insumos para que los modelos o para que los algoritmos que nosotros estamos creando se puedan se puedan se puedan se puedan puedan generar los resultados esperados dentro de estos tipos de modelos están como los modelos de de optimización que digamos que nos permiten también tomar decisiones pero nos ayudan también a optimizar los procesos a partir de la información o de los modelos que estamos construyendo entonces hablemos un poco de las dos primeras técnicas el análisis descriptivo que es esta parte que estamos hablando dentro del análisis descriptivo pues encontramos como análisis de frecuencias análisis de medidas de tendencia central medidas de dispersión que sería la media la desviación estándar varianza etcétera entonces es información que nos describe lo que tenemos dentro de nuestras tablas y tenemos los modelos o el análisis perdón el análisis predictivo que ya estaríamos enfocándonos más a modelos de a modelos como de regresiones lineales modelos de regresiones logísticas modelos de redes neuronales máquinas de soporte vectorial digamos que en técnicas supervisadas o en técnicas de análisis predictivo hay muchos modelos que podemos aplicar bien y como les decía el análisis prescriptivo no lo tengo aquí pero serían como modelos de optimización que nos permiten como generar o poner en marcha nuestros modelos bien listo entonces teniendo claro un poco las técnicas de lo que es analítica descriptiva predictiva y prescriptiva vamos a hablar un poco de las herramientas o de la herramienta que tenemos a mano que es IBM SPSS statistics y que nos va a permitir pues empezar a trabajar con estos tipos de analíticas desde la descriptiva hasta la analítica prescriptiva centrándose o teniendo un gran foco en el análisis predictivo también entonces veamos un poco acerca de qué es SPSS statistics tal vez algunos de ustedes ya lo conocen o están muy familiarizados con la herramienta de pronto algunos otros otras personas tal vez hasta ahora están conociendo este tipo de herramientas entonces hablemos de qué es y para qué se usa entonces SPSS statistics es un software que se utiliza principalmente para el análisis estadístico tanto en las ciencias sociales como en digamos que hoy en día esta herramienta ya no sólo se usa en las ciencias sociales sino se usa en el sector financiero sector real en medicina en salud etcétera entonces básicamente SPSS inició como un statistical package for social science por eso sus siglas de SPSS pero fue evolucionando fue desarrollándose que hoy en día ya es un es un paquete de soluciones es un paquete de soluciones estadísticas para para trabajar entonces finalmente este análisis nos permite el análisis de datos en investigaciones sociales en disciplinas incluyendo la medicina la educación la investigación de mercados entre otros digamos que para el tema de investigación se utiliza mucho SPSS por el porque podemos plantearnos nuestras propias hipótesis y a partir de esas hipótesis planteadas podemos determinar si rechazamos o no rechazamos la hipótesis basados en nuestros datos entonces veamos algunas de las funcionalidades de la herramienta y dentro de las funcionalidades de la herramienta como lo lo vemos en esta parte en la parte de arriba que dice análisis descriptivo pues nos permite resumir y describir grandes conjuntos de datos mediante estadísticas como medias medianas desviaciones estándar frecuencias también podemos generar un análisis inferencial entonces los usuarios van a o ustedes tienen la posibilidad de generar pruebas estadísticas para poder inferir entre variables como regresiones análisis de varianza pruebas T que para el tema de investigaciones digamos son temas muy utilizados también para el análisis cualitativo si bien SPSS no es tan conocido para el análisis cualitativos pero ofrece algún tipo de herramientas para manejar este tipo de datos también hablamos de los modelos predictivos que aquí ya entraríamos un poco a hablar acerca de la analítica predictiva que básicamente SPSS se utiliza mucho para generar modelos predictivos como lo que son regresiones logísticas árboles de decisión análisis de series de tiempo entre muchos otros modelos que nos nos facilita la herramienta poderlos generar también en temas de preparación de datos este software digamos que nos facilita o nos ayuda a la limpieza y transformación y preparación de nuestros datos previos a una fase de modelado visualización de datos también digamos que nos permite la creación de gráficos tablas y elementos visuales que nos permiten como representar la información para que sea mucho más fácil de entender entonces de manera gráfica también se permite generar reportes entonces los resultados de todos los análisis que generamos pueden ser exportados en diferentes fuentes de datos como informes detallados en distintas fuentes de datos como un archivo de Word como un archivo PDF o un archivo de Excel y pues permite pues mejorar la experiencia en cuanto a la generación o desarrollo de los reportes que se están trabajando bien entonces aquí hay algunos tips que vamos a tener en cuenta al momento de analizar los datos entonces con digamos que con cualquier herramienta pero especialmente con SPSS vamos a tener en cuenta cinco pasos necesarios al momento digamos que de hacer nuestras investigaciones o cuando vamos a procesar datos con SPSS y son cinco pasos muy sencillos el primero es que podamos importar las fuentes de datos o abrir un archivo en SPSS les cuento que SPSS es una herramienta muy versátil porque permite traer desde archivos de Excel archivos planos conectarse a una base de datos para traer algún tipo de datos específicos se puede hacer desde una lectura sencilla de datos también es importante diseñar y organizar cuáles transformaciones necesitamos de nuestros datos digamos que dentro de los ejercicios que les voy a presentar están básicamente enfocados al tema de transformación de datos porque sabemos que la información usualmente la información que tenemos en nuestras tablas si bien no es información limpia no es información depurada necesitamos conocer algunas de las técnicas que podemos tener a la mano para poder crear nuevas variables limpiar nuestros datos también viene un tercer paso que es seleccionar el procedimiento acorde a lo que queremos entonces si yo quiero hacer un análisis descriptivo puedo hacer un análisis de frecuencia si quiero hacer un análisis predictivo podría utilizar un modelo de regresión lineal entonces es importante desde aquí definir cuál es el objetivo qué es lo que nosotros estamos buscando con el uso de los datos y a partir de este de definir este objetivo ya podemos definir cuál es la técnica acorde para dar respuesta a la pregunta que tenemos y otra parte importante es que sería el cuarto paso sería seleccionar aquellas variables que van a entrar dentro de nuestro análisis entonces si yo quiero pronosticar el salario de los profesionales de acuerdo a su experiencia o de acuerdo a su nivel de educación pues yo necesitaría variables propias que me hablen de eso en vano haría yo metiendo una variable como qué hace en su tiempo libre o qué tipo de libros lee porque puede que esas variables no aporten al objetivo que es poder pronosticar el salario de un profesional bien entonces es importante en esta parte seleccionar muy bien las variables para eso digamos que dentro de la herramienta uno puede encontrar técnicas que le permiten identificar cuáles variables se correlacionan o hay pruebas estadísticas que me permite detectar cuál variable en este caso se relaciona con mi variable objetivo y por último no menos importante que es examinar los resultados mire que SPSS noten que SPSS genera los resultados que yo le pida sin embargo puede generar resultados que no tienen algún sentido alguno no tiene ningún tipo de interpretabilidad pero al igual lo genera por eso es importante la parte humana la parte del investigador saber qué es lo que le están diciendo los datos si hay alguna información que tal vez no es de importancia pero está allí pues podamos nosotros tener la posibilidad de seleccionar qué nos sirve y qué no nos sirve bien para que tengamos en cuenta estos pasos que tenemos aquí bien entonces veamos algunos ejemplos sobre la herramienta de SPSS y quiero mostrarles algunos ejemplos muy sencillos como en este caso vamos primero a iniciar trabajando un análisis por ejemplo descriptivo de nuestros datos muy sencillos generar análisis de frecuencias a partir de datos de encuestas y posterior a eso podríamos empezar a ver cómo desde SPSS podemos transformar variables transformar variables o crear nuevas variables entonces podemos crear variables categóricas a partir de variables de escala o es decir crear una categoría a partir de una variable numérica por ejemplo yo tengo la variable edad y la edad es una variable numérica entonces si yo tengo una encuesta le hice una encuesta a mis estudiantes les pregunté la edad entonces es una variable que me reportan números entonces la voy a tomar como una variable numérica pero también la puedo convertir a partir de esa variable puedo crear categorías entonces puedo decir los menores a 18 años entre 18 y 25 años entre 25 y 30 años puedo generar ese grupo de ese tipo de agrupaciones o categorías de mis datos también puedo recodificar variables a partir de variables existentes esto quiere decir que por ejemplo yo tengo una variable que es el departamento entonces cada estudiante está reportando el departamento de donde viene y si yo quiero agrupar esos no tener 30 no tener tantas categorías en la variable si no quiero armar menos categorías lo podría generar por regiones entonces si pertenece a tomo los departamentos y los clasifico en regiones entonces pasaría de tener más de 30 categorías a tener tal vez 5 regiones y por último vamos a trabajar lo que son crear variables nuevas a partir de alguna expresión numérica de alguna operación y finalmente trabajaríamos algún tipo de estadística descriptiva univariada muy sencillo pero fundamental para tomar decisiones para entender el comportamiento de datos entonces hablaríamos de qué son las medias las desviaciones estándar que es un percentil etcétera bien entonces esos son los ejercicios no sé si hasta aquí tienen alguna inquietud alguna pregunta o si no nos vamos digamos que por temas de tiempo nos vamos nos vamos a los ejercicios fundamental que podamos aprovechar este espacio con Rodrigo que es especialista en estos temas entonces si ustedes en sus semilleros en sus áreas o en sus trabajos que están en este momento pendientes tienen temas de análisis de datos aprovechemos a Rodrigo al máximo gracias Rodrigo bueno listo listo entonces vamos a hacer unos ejercicios tal vez nos demoremos unos 20 minutos haciendo estos ejercicios y al final dejamos un espacio para preguntas que puedan que puedan surgir de los ejercicios lo importante digamos el objetivo es que ustedes vean la funcionalidad de o lo fácil que puede ser sacar resultados a partir de datos que yo ya tengo en mi encuesta y que me permite pues fundamentar todas las decisiones que tome a partir de estos datos entonces para esto voy a abrir SPSS Statistics lo tengo abierto y entonces digamos que el objetivo de aquí de ahora es hacer algunos ejercicios basados en encuestas que se han realizado para eso voy a traer un archivo de datos voy a ir al menú archivo abrir datos y en el menú de archivo abrir datos voy a encontrar en este caso voy a dirigirme a de pronto unos datos que yo tengo aquí en statistics y y aquí voy a utilizar algo que se llama este este archivo Rodrigo no sé yo estoy viendo allá ya está cargando el archivo ya ya está perdón es que creo que estoy compartiendo la pantalla que no es no creo que sí sí también datos entonces les recuerdo perdón entonces les recuerdo cómo abrir los datos archivo abrir datos cierto y aparece pues una ventana un explorador el cual me va a permitir me va a permitir ir a buscar una fuente de datos en este caso voy a buscar una encuesta este archivo que se llama gss 2004 intro raya el piso mod es que lo que nos dice es una encuesta social general que se realizó en el 2004 en Estados Unidos la cual que es esta que tengo abierta la cual tiene tiene 2812 registros los vemos en la parte de arriba y aquí en la parte superior derecha vemos la cantidad de variables o columnas que tenemos dentro de nuestra tabla como ustedes lo notan esto pues tenemos una fuente de datos que está definida en columnas y en filas cierto cada fila representa un registro entonces supongamos que ustedes hicieron una encuesta en la universidad le tomaron los datos a 100 personas y empezaron a registrar aquí el ID puede ser el documento de identidad de la persona si es casada el sexo la edad información demográfica los años de educación los años de educación del padre etcétera entonces tenemos esta ventana que ustedes están viendo se llama la vista de datos en la vista de datos nos permite ver pues la información que tenemos de nuestras tablas y en la parte de abajo como ustedes lo notan también hay algo que se llama la vista de variables en esta vista de variables pues vamos a tener el listado de todas las 87 variables y tenemos la configuración de cada una de esas variables entonces el tipo de datos que es como es numérico bueno la anchura bueno tenemos información que podemos definir aquí el tipo de datos si es información numérica si es categórica podemos definir las etiquetas etcétera bien pero digamos que esta tabla que ya ya está definida vamos a hacer vamos a empezar haciendo un análisis muy sencillo de nuestros datos por ejemplo si yo quiero saber tengo 2812 registros de los cuales yo tengo pues hay hay hombres y hay mujeres pero quiero saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay además de eso saber no sé acerca de de su estado civil de pronto poder hacer un análisis descriptivo de esta información a partir de la variable estado civil entonces vamos a iniciar en digamos que SPSS tiene varios menús tiene una barra de herramientas que es lo que les estoy mostrando aquí y tienen nuestra nuestra área donde tenemos todos los datos que tenemos aquí importante hay un menú que es el menú analizar el menú analizar dentro de todos los menús que tiene el menú analizar el menú analizar es como el cerebro de SPSS statistics es donde tiene todas las toda la parte estadística de modelado por ejemplo si queremos hacer un modelo de regresión lineal entonces aquí tenemos modelos de regresión lineales varios tipos estimación curvilínea modelos de regresión logística digamos que hay muchos tipos de modelos que nos ofrece la herramienta que podemos utilizar de una manera muy sencilla también si queremos hacer modelos de predicciones como modelos de series de tiempo aquí también tenemos un área donde podemos entrar a trabajar datos que tienen que hacen referencia al tiempo y podemos empezar a generar predicciones de nuestros datos digamos que aquí encontraríamos como las herramientas del análisis o de analítica predictiva ¿de acuerdo? pero para iniciar yo quiero que hagamos un análisis sencillo que es un análisis descriptivo estadísticos descriptivos de la variable sexo entonces en este caso voy a ir a analizar estadísticos descriptivos frecuencias y en frecuencias me aparece esta ventana y esta ventana lo que nos muestra es lo siguiente las 87 variables que tenemos dentro de nuestras tablas y tenemos pues la descripción de cada una de esas variables entonces aquí tenemos nuestra variable de estado si yo quiero tan solo ver los nombres de la variable simplemente le doy clic derecho y le digo muéstrame solo los nombres mostrar nombre de las variables entonces los nombres que ustedes ven aquí son los mismos que van a encontrar en la parte superior de la tabla bien entonces voy a pasar mi variable estado perdón sexo y aprovechemos y pasamos la variable estado civil entonces en estadísticos en gráficos le voy a decir que como son variables categóricas yo quiero hacer un análisis de generar un gráfico de barras y generemos este análisis así por defecto entonces simplemente vamos a darle clic en aceptar se nos va a abrir una otra ventana que es la ventana de resultados y en esta ventana de resultados pues vamos a tener aquí se van a guardar todos los resultados que generemos de nuestra tabla entonces lo primero que hace es un análisis descriptivo de cada una de las variables entonces sexo del encuestado el cual tiene 2812 registros válidos y cero datos perdidos que es un dato perdido es información faltante yo le pregunté a alguien la edad y en algunos casos a las personas no les gusta dar mucho la edad entonces no nos dieron la edad entonces ese registro tendría un dato vacío un dato perdido porque hay un faltante de información en esa celda y lo mismo la variable estado civil tenemos el estado civil de cada de las personas tenemos unas tablas en las cuales las tablas tienen el estado civil del encuestado sabemos que de los 2812 registros que tenemos 1532 son hombres perdón mujeres y 1280 son hombres en términos porcentuales el 54% de los datos son mujeres y el 45.5% de los datos son hombres para un total del 100% aquí aquí tenemos aquí tenemos una columna de porcentaje acumulado que el porcentaje acumulado lo que hace es pues acumular el 54% de mis datos son mujeres y el 100% de mis datos son hombres y mujeres digamos que esto se ve mucho más claro aquí en el estado civil tenemos de los 2812 registros 1479 son casados viudos son 204 divorciados 415 separados 95 solteros 619 y en términos porcentuales el 52% son casados el 7% son viudos el 14.8% son divorciados y así con cada una de las categorías finalmente el porcentaje acumulado lo que nos muestra es el 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 sí el acumulado por ejemplo yo podría decir que el 74.6% son personas de mis datos son personas casadas viudas y divorciadas entonces para esto nos sirve el el estas tablas de frecuencia y la columna de porcentaje acumulado adicional a esto tenemos algo que se llama o los gráficos que le pedimos que nos generara aquí podemos ver las barras de que son más mujeres que hombres en nuestras fuentes de datos e incluso yo podría si le doy doble clic al gráfico me aparece una ventana que se llama el editor de gráficos y con este botoncito o esta herramienta que tenemos en esta barra podemos decirle que nos genere los el conteo las frecuencias entonces al cerrarlo pues voy a poder visualizar cuántos registros los tengo en cada en cada una de esas categorías al igual que en el estado civil podemos podemos darle doble clic y pedirle que nos genere las etiquetas de los datos bien entonces aquí podemos pues de todas maneras digamos que en esa ventana nos permite cambiar colores editar etcétera pero de manera general o digamos es muy utilizado siempre para generar este tipo de análisis este análisis es en cuanto a dos comentarios que hay en el chat para de pronto no dejarlos pasar de largo porque fueron hace ratico y hace un minutico lo primero es que Pedro Pablo disculpen Becerra nos hizo un comentario hace un momento lo felicito por la analogía del carro con respecto al análisis prescriptivo y descriptivo la información que se toma como referente general a partir de allí hacemos preguntas que tengan datos que pueden dar la información en la selección de variables y categorías que modifiquen esa información general Ángel Joan nos hace una pregunta ¿qué es mejor entre SPSS y R? no sé si podemos responder esa pregunta ok sí y es muy buena pregunta y pues de todas maneras gracias por esa pregunta porque digamos que hoy en día tenemos digamos tenemos lenguajes o lenguajes de programación abiertos que pues nos permiten obtener todo este procesamiento de datos que podría ser de una manera muy sencilla SPSS statistics digamos que R es muy potente es una herramienta muy potente para trabajar análisis de datos digamos que se creó principalmente es un lenguaje de programación creado principalmente para el análisis estadístico y dentro de ese análisis estadístico pues hay digamos hay una gran variedad de pruebas estadísticas gente que sigue desarrollando y sigue creando paquetes que los podemos utilizar día a día entonces digamos que es una herramienta muy potente y aquí digamos que la diferencia con SPSS y R básicamente bueno hay varias diferencias pero la más marcada es que en R necesariamente necesitamos aprender a programar a codificar necesitamos aprender ese lenguaje de programación para poder hacer un gráfico para poder generar algunos estadísticos descriptivos entonces digamos que hay muchas personas que o digamos que hoy en día por la agilidad de los procesos o que necesitamos resultados ágiles y rápidos pues para eso están se crearon este tipo de herramientas como SPSS que no es necesario entrar a generar programación o generar o generar un código de programación para poder generar unos resultados sino como lo vimos ahorita de manera muy sencilla es básicamente ir a buscar lo que necesitamos analizar estadísticos descriptivos y ya nos genera las frecuencias o el análisis que queramos entonces digamos que por facilidad y por comodidad para muchos usuarios para evitar que entren al tema de programación se construyen este tipo de herramientas también tengo algo adicional y es de pronto si bien en NR podemos encontrar muchas pruebas estadísticas que de pronto en SPSS no están directamente o no se pueden desarrollar directamente pero existe una integración entre lo que es R y SPSS statistics que lo voy a mostrar aquí en ampliaciones y es que podemos instalar paquetes de Python y podemos instalar paquetes de R para poder ser utilizados dentro de SPSS es decir lo que estamos haciendo es partir podemos generar digamos que o todo lo que se puede hacer en R se puede integrar con SPSS y lo tendríamos básicamente en una herramienta que es en este caso es fácil de manejar los resultados que nos generan son fáciles de interpretar esto sería como digamos la respuesta a la pregunta que me acaban de hacer tanto para R y para Python se puede hacer esa integración quiero agregar Rodríguez que quizás no es que uno sea mejor que el otro creo que se complementan son para perfiles también diferentes entonces dependiendo si eres más técnico sé que quieren mucho trabajar con código entonces prefieren R pero también cuando necesitas facilidad de uso desarrollar rápido y poder y sobre todo en las compañías lo vemos cuando desarrollas rápidamente modelos que de pronto no vas a estar utilizando continuamente sino que desechas y vuelves y desarrollas es mucho más fácil hacerlo en SPSS mucho menos tiempo y te cuesta menos en capacidades y en tiempo de tu equipo en desarrollo entonces sí creo que lo que hacen es que se complementan y se potencializan entonces aquí me voy a la integración que menciona Rodrigo y es cómo desde SPSS potencio lo que tú ya hayas desarrollado en error en Python y saco el mayor provecho de los dos mundos entonces creo que va a depender del perfil del objetivo del tipo de organización que le esté tomando en este caso si son investigadores ustedes saben que SPSS es uno de los licenciamientos más utilizados para temas de investigación por lo mismo que tiene que tener una validez tiene que tener una sustentación y en R en Python pues claramente todos tienen la capacidad de desarrollar sobre este lenguaje de programación entonces creo que se complementan y esa sería la respuesta cómo podemos potencializar lo que hemos trabajado en Open Open con SPSS y cómo podemos también unificar digamos que todos los análisis que hemos venido desarrollando y hacer las cosas un poco más ágiles sin necesidad de código entonces puedes utilizar SPSS no sé Rodrigo si me he equivocado en algo no 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 muchas gracias caro por tu aporte así es no sé si hay alguna otra pregunta si hay una también de Pedro Pablo gracias por participar Pedro Pablo pueden darnos un ejemplo de aplicación para casos prescriptivo corresponden preguntas más precisas como cuáles si Pedro quiere clarificar algo de la pregunta o si Rodrigo le queda claro para análisis prescriptivo si si es que análisis ¿me escuchan? si es que en el descriptivo es un poco más pues lo entiendo más pero en el prescriptivo su Mercedes no entiendo si toca agregar más variables o qué se hace ahí para poderlo manejar como dice toca revisar todo o eso influye en la pregunta que se haga o la intención desde la pregunta o cómo se hace para poder hacer la parte prescriptiva gracias ok la parte prescriptiva uno creería que digamos que viene ligada mucho al tema de estadística si bien tiene partes de estadística pero viene más una parte matemática que es la parte de optimización entonces cuando vamos a hacer modelos de optimización necesitamos definir algunos en este caso si yo quiero obtener el máximo de ganancia de pronto en una inversión entonces en qué portafolio tendría que invertir o si quiero tener el reducir el mínimo de tiempo de producción de algún producto entonces se harían se haría un modelo donde trate de contestar este tipo de preguntas de análisis prescriptivo definiendo algunas restricciones dentro de ese análisis prescriptivo se utilizan los modelos de pronóstico que sería el análisis predictivo porque a partir de los resultados que obtenemos del análisis predictivo podemos empezar a construir esos modelos de optimización que permiten que los resultados que yo obtuve en el modelo de pronósticos me permita como buscar cuál es el mejor camino o el camino óptimo para poder desarrollar o poder aplicar el modelo por eso les decía en el ejemplo del automóvil es lo que yo necesito que esté funcionando o que funcione revisar para que pueda pues para que el automóvil funcione entonces serían esos modelos en este caso serían modelos de optimización principalmente hay muchos más pero lo voy a resumir en modelos de optimización Pedro y yo aprovecho perdón si temas de control dice Pedro si Roderio correcto yo voy a resumirlo rápidamente nosotros con el análisis descriptivo respondemos qué pasó cierto qué fue lo que sucedió luego con el análisis predictivo respondemos qué va a suceder y con el análisis prescriptivo lo que respondemos es qué sucedería si si yo cambio una variable mi resultado va a ser diferente entonces qué pasó qué pasará y prescriptivo me va a responder toda pregunta que diga es qué pasaría si modifico algo en el proceso si cambio algo voy a tener algún comportamiento diferente en el resultado es el tipo de preguntas que responde el prescriptivo no sé si fue clara de acuerdo sí señor gracias ok listo listo quisiera cerrar con un ejercicio digamos que si bien el tiempo es corto nos centramos en el análisis en este caso descriptivo pero poder crear variables a partir de la información que ya tenemos es un paso importante y necesario antes de entrar a ser a entrar a una etapa de modelado que ya es poder generar modelos que me permitan pues definir o me permitan como determinar una probabilidad de que un evento ocurra entonces para llegar a ese punto necesitamos también con la información que tenemos pero crear variables a partir de la información que ya tenemos entonces para este ejercicio yo quiero que hagamos un ejercicio y es crear una variable a partir de la variable edad tenemos la variable edad y si yo quiero hacer un análisis de la variable edad yo puedo ir a analizar analizar estadísticos descriptivos descriptivos y voy a tomar la variable edad del encuestado la voy a pasar a esta parte y voy a darle clic en aceptar entonces me sale un análisis muy sencillo que hay 2.803 registros la edad más la persona más joven tiene 18 años la de mayor edad 89 años en promedio tiene 45.96 años 46 años aproximadamente y una desviación estándar de 16 años yo quiero a partir de esta variable numérica como la edad tomar y crear una variable por categorías por ejemplo ¿qué tal si a partir de esta variable creamos creamos un grupo de menores de 18 perdón de menores de 25 de 25 a 45 etcétera entonces vamos a hacer este ejercicio y lo vamos a hacer aquí de una forma muy sencilla que es analizar perdón transformar agrupación visual y en esta ventana pues voy a utilizar la edad del encuestado y entonces aquí tenemos como un tenemos un histograma de la variable edad mire que arranca desde los 18 años y la persona de mayor edad es de 89 años bien entonces lo que vamos a hacer es a tomar esta gráfica y lo vamos a agrupar por registros entonces por ejemplo la variable que yo voy a llamar se va a llamar edad agrup como agrupada de acuerdo y lo que voy a hacer es en este punto voy a decirle voy a definir puntos de corte yo quiero armar cuatro grupos entonces por ejemplo el primer punto de corte digamos que sea de 25 años tres puntos de corte y digamos que el ancho del rango de datos va a ser de 20 años entonces voy a tener registros que van a tener menores de 25 años entonces a ellos los voy a llamar jóvenes de 25 a 45 años los voy a llamar jóvenes adultos de 45 a 65 años los voy a llamar adultos y mayores a 65 adultos mayores adultos mayores entonces ya definidas estas categorías voy a darle clic en aceptar me dice que va a crear un nuevo un nuevo una nueva variable voy a ir a mi tabla principal y al final yo debo tener una tablita una variable que se llama edad agrupada y tenemos adultos jóvenes adultos y si quiero hacer un análisis descriptivo de esa variable voy a analizar estadísticos descriptivos en frecuencias voy a utilizar la última variable que construí que fue la variable agrupada y en gráficos voy a generar un gráfico de barras continuar y vamos a ver cómo de una variable continua pasamos a una variable categórica ahora tenemos esta categoría que tenemos 318 jóvenes 1445 jóvenes adultos 942 adultos y 398 adultos mayores entonces digamos que la forma genera resultados a partir de los datos que tenemos es muy sencillo y digamos que esto es como hasta ahora iniciando en el análisis de datos podemos hacer análisis poco más profundos como modelos distintos modelos redes neuronales series de tiempo modelos de regresión logística árboles de decisión que tenemos digamos en esta herramienta entonces la idea de la encuesta también es que ustedes puedan en esa encuesta que van a llenar puedan ustedes registrar los temas que realmente les interesa o les gustaría ver para poder programar algunas sesiones y ver específicamente un tema de pronto que sea de interés para ustedes no sé si hasta aquí hay alguna pregunta yo creo que con esto ya terminaría de mi parte no sé si Caro quieres agregar algo no Rodri muchísimas gracias por tu tiempo por la disposición de todos los aquí presentes como lo menciona Rodrigo la idea es que nos comenten si hay algún caso alguna técnica analítica que quieran explorar con mayor profundidad para que programemos sesiones ya mucho más enfocadas y puntuales donde podamos hacer ejercicios guiados y podamos acompañarlos en el proceso de que saquen el máximo provecho de la información y que puedan desarrollar de una manera más sencilla y más rápida todo el tema de investigaciones que estén desarrollando realizando actualmente entonces por nuestra parte no es más quedamos súper pendientes Natalia pues de esta respuesta que te van a dar a través de este enlace para conocer cuáles serían los temas de interés nuevamente tienen mis datos de contacto cualquier apoyo duda inquietud que tengan pues a través de Natalia o directamente a través de muchísimas gracias muchísimas gracias Rodrigo por esta sesión gracias por supuesto también a Carolina por el puente que nos genera para que la pudiéramos llevar a cabo hoy tuvimos 24 participantes de casi 4.000 que están en los semilleros y esperamos que se sigan uniendo a estas sesiones esperamos pues una mayor participación pero qué bueno que estuvieron estas personas conectadas además porque los participantes han venido de lleno participando en toda la agenda y en las sesiones que hemos tenido estos semilleros entonces fundamental el formulario que les acabamos de poner porque la idea es que estas sesiones en las jornadas de semilleros también nos detonen otros temas que ustedes requieran en el acompañamiento de sus gestiones académicas y de investigación de reiterar gracias Rodrigo y gracias Carolina por esta disposición en este espacio no sé si alguien más quiera comentar algo ya les pusimos entonces en el chat el enlace para que ustedes nos cuenten si hay otros temas de interés que sean fundamentales en el tema de análisis de datos y por supuesto vinculados a SPSS para que podamos rodearlos con esa información recordarles que esta semana solo nos quedan dos días de estas jornadas mañana 19 a las 10 de la mañana con creación de contenidos investigar con YouTube a cargo de Leandro Argote a las 4 de la tarde bioética con Angélica Milena Cárdenas Ruiz y el viernes 20 selección de revistas para publicación de artículos con Taylor & Francis y a las 4 de la tarde estudio de variables básicas de investigación en el software YAMOI entonces esa es con Jason David Gacho cordialmente invitados ojalá no se pierdan de esas sesiones de la agenda y reiteramos en la asistencia también nos pueden dejar sus comentarios alrededor de estas jornadas no sé si Carolina o Rodrigo quieran decir algo más reiterar las gracias por permitirnos este espacio con ustedes no muchísimas gracias a ustedes por nuestra parte tampoco es más que tengan una excelente tarde bueno que sigan sacando el máximo provecho de estas jornadas que la universidad tiene preparadas para ustedes Richard no sé si me falta para finalizar muchas gracias a todos no no todo bien todo muy bien ya es recordarles a todos en breves minutos ya tendrán esta sesión esta grabación en YouTube se dejó el enlace al canal de YouTube lo voy a repicar para quienes se han unido hace poco y reiterarles ahí están todas las grabaciones de las jornadas de semirios de investigación recuerden que semestralmente se hace una jornada para semirios de investigación entonces es muy importante que por favor en el formulario nos dejen saber como decía Carolina y Rodrigo que otras temáticas requieren ustedes para sí mismos nosotros ir programando en esas futuras sesiones esas temáticas y a todos muchísimas gracias gracias muchas gracias gracias hasta luego buenas tardes a todos muchas gracias 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 gracias